Todos quieren fama Si quieren, quieren fama Pana, quieren fama Pana, quieren fama Una primera nada Ya tienen desde acá, cerca de un reloj se van De qué, de ella, se cree una estrella Es que estás entrellada, es que no llegará nada Ella que está bella, de rueda popular Esa voz de ella prevella, que mueren por tu bike De los que, de los van, y por todo lo que está de moda Busca fans en el Facebook, configurado en esa coda Tu idea en su vibe, porque soy muy sociodad Me asegura sufrir, solo por ser popular Sé que me querés hablar, y yo quiero que te calles No me importa madurar, solo me cortan un plashe Pero no me importa más Quiero ver como está, ya que ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ya hay que irme, a la gente que no vena Tu voz y yo Panas, quieren panas, si quieren quieren panas Y mi panas, no tienen, tienen nada Tienen nada, no solo tienen pano, 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 pano Fama, quieren fama, si quieren quieren fama Y mi fama no tienen, quieren nada, quieren nada Tan solo quieren fama, 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 fama En mi casa es de este chico que dan solo su fragato Pura fondo sin revés, y de gata sube tanto Puro sexo, de rameras, y de escuela, puro sapato En mi país es un incesto, que viene por dos besos Fue sorpreso en un proceso, delicativo en un peso Él quiso hacer su cesto, y se quedó en el inquieto Y se sacó una foto, capturado, se movió Y hasta no logró milar, ese no se quedó Todo intento, porque el conocimiento es igual al aburrimiento Todos copian al tonto, y de tontos habrá un momento Solo te importa la edad, y te olvidas tu talento La vez se cambia lento, pero es la realidad Si postres tu belleza, y se logra tu vida Vas a seguir consumiendo, esa publicidad ¿Cuál será tu decisión, para aportar esa era? Si el saber es eterno, y la fama es para ser gran Ahí va, eso me va, ¿eh? Así me gusta Arre miente Fama, si quieren fama, si quieren, quieren fama Y mi fama no tiene, tiene nada Tiene nada, no solo tiene Po, 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 po Na, 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 na Caras bonitas no necesitan más que la foto con su vida No les importa más de su pelo más que su loco o su celular Sacan mis colores o pedidas, ¡vamos! ¡Pama! ¡Pama! ¡Quieren fama! ¡Si quieren, quieren fama! ¡Y mi fama! ¡No tienen, quieren nada! ¡Quieren nada! ¡Tan solo quieren! ¡Pum! 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 ¡Pama! ¡Quieren fama! ¡Si quieren, quieren fama! ¡Y mi fama! ¡No tienen, quieren nada! ¡Quieren nada! ¡Tan solo quieren! ¡Pum! 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 ¡Oh, yeah! ¡Eh, gracias! ¡Uff! ¡Gracias!